Dígame, ¿qué es una... dígame una palabra aguda? ¿Allaer? No, mamá A ver, dígame una palabra... Yo no soy raro, hijo, no tengo personalidad Me agarran este pincharreto ¡Ese pincharreto! ¡Hombre! Yo en el grupo es el que siempre hace la parte como de integración Es una persona muy calmada Siempre llega enfocado, ya sabe lo que quiere Yo es una persona muy certera Siempre podemos llegar con alguna tonada o algún ritmo Y lo saca en 5 o 10 minutos Víctor en el grupo es la fuerza, la fuerza y el entusiasmo Tanto en hacer tocadas o en ir a lugares Y es el que siempre quiere salir y buscar lugares, hacer cosas diferentes Es una persona muy noble, muy dedicada a lo que hace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es como la forma paterna del grupo o sea, de no hagas esto, es el más organizativo de todos. Y Daz tiene mucha energía, siempre cuando estamos tocando va todo en el escenario y siempre trata de prender a la gente. Nosotros somos una banda de rock, en sí un proyecto que tenemos ya algunos años con él, pero principalmente ha sido el lugar en el que nosotros hemos traído nuestras ideas y hemos tratado de expresar al público lo que sentimos, lo que hemos estado viviendo y hace algunos años, aproximadamente unos 5 o 6 años de estar tocando ya juntos como banda. Hemos estado por ejemplo en algunos lugares importantes tal vez como el Hard Rock Live, el teatro de las torres satélite, aunque realmente lo que nosotros apreciamos cuando vamos a tocar es tratar de conectarnos con el público, no pensamos tanto en si vamos a ir a tocar a una fiesta o si estamos tocando en un bar o si estamos tocando, no sé, para un público masivo como hemos estado también algunas veces, lo que buscamos es siempre tratar de ser honestos, de ser espontaneos, hacer lo que nos gusta y tratar de divertir al público y antes de divertir al público, divertirnos nosotros con lo que hacemos, una de las cosas mas noifadas es siempre estar con el grupo, subir al escenario y ver que la gente esta aceptando, ver los aplausos es una de las cosas mas importantes para todos nosotros. ¿Sabes tu que piensas? Ven, descubre que no hay un límite ya no pueda quitar contigo, si fueras mas un chinto amigo, ven. Desculpe que no hay un elección, desculpe ¿tú? Desculpe en mi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!